Ante las recientes publicaciones que se han difundido, desde la fábrica de licores del Tolima nos permitimos enviar un parte de tranquilidad a todos nuestros clientes, aclarando que en estos momentos la línea de producción se encuentra operando y todo lo que se produce se está vendiendo. Para el año 2024, ante los grandes desafíos, realizamos cambios estructurales desde el punto de vista comercial, financiero y técnico, dadas las condiciones en las que recibimos la entidad, con el fin de evitar monopolios innecesarios que ponen en riesgo a la empresa, se optó por la diversificación para la comercialización y se tomó la decisión de ampliar nuestros comercializadores para incrementar la cobertura y mejorar el servicio a nuestros clientes. En años anteriores, la labor de comercialización se concentró en una sola empresa, sin embargo, la necesidad de ampliar la red de comercialización se dio por la inminente competencia de otros aguardientes en el departamento del Tolima. Actualmente contamos con cinco clientes estratégicos que son altamente competitivos con estructuras comerciales robustas y de tradición en la categoría de licores como son Elías Acosta y Sia, Disierra SAS, Multiventa SAS, Mercacentro y Distrilicores SAS. Frente a la disponibilidad de los productos, las novedades en las entregas están condicionadas a la disponibilidad de los mismos. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que antes se producía y se vendía casi de manera exclusiva a Distrilicores SAS, ahora se entrega a cuatro aliados más con el fin de diversificar los canales de compra. Frente al compromiso que tenemos con las transferencias a la salud, la educación y el deporte, a junio del 2024 se han girado más de 4.644 millones de pesos, cumpliendo en un 47% las metas de este año para el Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio 2024-2027. Entendemos la responsabilidad de nuestra misión y es por eso que trabajamos arduamente para cumplir con nuestras metas de producción y distribución. La fábrica de Licores del Tolima sigue comprometida con la innovación y la calidad y es por eso que próximamente realizaremos la adquisición de equipos modernos para la producción de aguardiente rosado con el fin de incrementar nuestra producción y de garantizar la disponibilidad de nuestros productos. Queremos agradecer a todos los tolimenses que confían y apoyan nuestra empresa, la misma que lleva casi un siglo generando recursos, desarrollo y progreso para la región y beneficiando a miles de familias con la generación de empleo directo e indirecto. Con el apoyo de todos, Tapa Roja seguirá siendo la bebida oficial de todos los tolimenses.